Ha engañado a todos Y esta gelatina está muy molesta ¡No, no la maten! ¿Pero qué sucede? ¡Vaya! ¡Me encantan estas bombas! Son de plantas versus zombies, por cierto Y Bob Esponja quiere robarse esas joyas ¡Oh, las hizo explotar! ¡Bob, no te las robes! ¡Oye! ¡Esto es muy fuerte! ¡Mmm! ¡Mememes! ¡Muchos Mememes! ¿Te gusta, Bob? ¡Oye! ¡Pero qué pedo! A ver ahora ¡Oh! ¡Esto es lo que yo llamo un pedo prolongado! ¡Adiós, Mememes! ¡Vaya! ¡Seguimos con plantas versus zombies! ¡Qué bien! ¡Esta planta lo hace perfecto! ¡Bum! ¡Vamos a explotar! ¡Explotaron todos, Bob! ¡Tú eres idiota! ¡Vaya! ¡Pero qué es esto, Bob Esponja! ¡Es basura, Bob Esponja! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Este camión creo que no funciona y ahora lo van a aplastar! ¡Vaya! ¡Una competencia! ¡Una moneda por aquí! ¡Otra moneda por allá! ¡Vaya! ¡Casi perfecto, viejo! ¡Oye, Patricio! ¿Qué haces allí? ¡Ahora! ¡Solamente hay dos monedas! ¡Y esto se acabó! ¡Oh! ¡Seguimos con la bromita del agua! ¡Vamos, Patricio! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué buen trabajo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Niños! ¿Ven lo que está haciendo Patricio? ¡Está regando esto! ¡Miren cómo crece! ¡Pero esto tiene agua! ¡Así que en cualquier momento los va a mojar! ¡Oh! ¡Y este biberón gigante! ¡Es del bebé Patricio! ¡Vamos, bebé! ¡Toma tu mamila! ¿No llegas? ¡Es muy grande para ti! ¡Oh! ¡No lo hiciste bien, Patricio! ¡Ahora no hay biberón! ¿Lo ves? ¡Oigan! ¡Este tipo está dormido! ¡Oye! ¡No tienes que ser tan violento, Patricio! ¡Y ustedes dos dejen de pelear! ¡Oye! ¡Vas a matar a los papeles! ¡No! ¡No! ¡No!